Hola, ¿qué tal? Hoy platicaremos de innovación tecnológica, crecimiento empresarial y compromiso social en el sector gasolinero. Yo soy Aldo Santillán, director editorial de Energy News y de Energy & Commerce. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar y platicar con Pablo Gualdi, CEO de Atio Group, con motivo del 30 aniversario de la empresa. Una compañía con una gran visión y liderazgo dentro de esta industria. Pablo, desde la fundación en 1994 de Atio Group, la empresa ha experimentado una notable evolución y crecimiento. ¿Cuál consideras que ha sido el cambio más significativo en la industria del combustible durante estos 30 años? Bueno, primero quisiera empezar con el cambio más importante de Atio. Nosotros iniciamos hace 30 años como una casa de software especializada en desarrollos a medida y un par de años después, gracias a ciertas circunstancias que nos fueron acercando a Microsoft y que nos acercó al sector de combustibles, es que hicimos ese switch a especializarlos en la administración de combustibles con nuestro primer producto que fue Control Gas en enero-febrero del año 97. Ese fue como que el primer gran cambio que a su vez determinó el rumbo, la visión y el ADN de lo que es el Atio de hoy. Entonces, nos tomó un par de años desde nuestros inicios años, encontrarnos en nuestro rumbo y nuestra especialización y ese fue como que el primer gran cambio que tuvimos como Atio. Ahora bien, respondiendo sí a tu pregunta del cambio más importante por el que hemos pasado en la industria del combustible, ha sido la integración tecnológica para los medios de pago. Eso ha sido un proceso que inició hace más de 10 años, pero ha sido una evolución, una innovación constante. Empezamos con los temas de terminales tradicionales conectadas a nuestro sistema a través del cual nosotros hacíamos los pagos hasta llegar al día de hoy con temas de pagos móviles, con celular, con reconocimiento biométrico y con infinidad de cosas que han ido llevando esa funcionalidad de nuestro sistema, de los pagos electrónicos a un universo amplísimo de posibilidades. Después, desde el punto de vista regulatorio, obviamente en México, el gran cambio se inició en el año 2004 con todo lo que tiene que ver con la ley de controles volumétricos, que ya está cumpliendo 20 años, que nos llevó a tener una interacción prácticamente en línea con Pemex, con el SAT y con todas las instituciones que reúna del sector para el intercambio de información en tiempo real y la auditoría permanente de lo que sucede con el despacho, suministro y expedio de combustibles. En lo que se refiere a innovación tecnológica, Atio Group se distingue y siempre se ha distinguido por ofrecer productos y soluciones de alta tecnología. Durante estas tres décadas, ¿cuál ha sido el proyecto o la innovación tecnológica de la que te sientes o estás más orgulloso? Pues nosotros estamos con infinidad de proyectos que rondan la innovación y el llevar valor a nuestros clientes. Entonces, no tengo uno en particular, pero sí tengo algunos que resultaron también como hitos de nuestra historia. Y el primero desde ese punto de vista como hito fue la integración de la facturación electrónica. Como ustedes recordarán, por ahí del año 2010 inició en una modalidad offline, lo que se llamaba el CFD y parecía un poquito lejano poder generar las facturas o lo que hoy se conoce como CFDI de manera inmediata en tiempo real. Y más habiendo iniciado con esa primera instancia, ese primer modelo que era el CFD, que de alguna manera se generaba no en tiempo real, sino que con la posibilidad de no tener una conexión directa con el SAT en el momento. Para nosotros eso fue uno de los desarrollos que nos enorgullece por muchos sentidos. Primero, porque fue un hito desde el punto de vista del crecimiento de nuestro negocio. Segundo, porque también fue uno de los puntapiés a todo ese ecosistema que hemos desarrollado de aliados estratégicos, buscando nosotros estar 100% enfocados a nuestra especialización del combustible y teniendo infinidad de partenales en un ecosistema que nos permite brindarle valor agregado a nuestros clientes, pero sin perder nuestro foco y tomar los expertos de cada sector. Entonces, por esa razón y por ese impacto que tuvo en nuestra historia, es uno de los temas que más orgullo nos causa como empresa y como historia de Atio. Pablo, hoy en día prácticamente Atio Group tiene operaciones en casi toda América Latina, oficinas en Ciudad de México, en Miami, en Buenos Aires. ¿Cuál fue el mayor desafío para la expansión internacional de Atio Group? La expansión internacional nuestra inició casi desde nuestros inicios porque empezamos a hacer publicidad y a dar a conocer todo lo que hacíamos y inicialmente en Centroamérica y luego en toda la región nos fueron surgiendo prospectos y proyectos. El mayor reto para atender toda esa demanda y todas esas oportunidades fue justamente el grandísimo tamaño de México y la cantidad de oportunidades que México genera por su tamaño de mercado y por la cantidad de regulación que hay en nuestro sector. implica que constantemente los sistemas tienen que estar adecuándose y perfeccionándose para cumplir con las distintas instancias, autoridades e instituciones que regulan el despacho de combustible. Entonces, cada vez que nosotros teníamos que atender o desarrollar algún país o algún proyecto, siempre el reto era cómo balancear con las altas demandas que teníamos en México, que sigue siendo hoy en nuestra ecuación de revenue, de ingresos, más del 80% de todo lo que hacemos en toda la región. Eso te da una idea del gran tamaño que tiene México. Obviamente, nosotros no estamos en Brasil, que eso sería otra cuestión totalmente distinta, pero tomando la región de Latinoamérica y el Caribe, esas son las proporciones. Entonces, eso no solamente fue, sino que sigue siendo nuestro reto más importante la alta cantidad de demanda, oportunidades y proyectos que tenemos dentro de México, que nos hace siempre estar lidiando con los recursos para poder atender los proyectos fuera de México, por más que crezcamos, por más que invitamos, por más que desarrollemos oficinas locales, por más que desarrollemos distribuidores en cada país, siempre el reto es lidiar con México y todo su potencial. Parte de las estrategias para ir minimizando ese impacto fue abrir en el año 2008 a Tintor Nacional para poder tener una oficina con puro foco fuera de México y el año pasado, como tú bien sabes, también el Centro de Desarrollo, el Global Development Center en la Ciudad de Buenos Aires, que nos termina de ayudar en esa ecuación de tener recursos y foco fuera de México también. A lo largo de este tiempo, las alianzas estratégicas, ¿qué tan importantes han sido para el éxito de Atio Group? ¿Y cómo han influido estas colaboraciones en la capacidad de la compañía para mantenerse al vanguardia del sector? Justamente lo que te comentaba hace un momento, con el caso de más orgullo o más significativo en la historia de Atio, que han habido muchos, pero que fue icónico, con el tema de la integración nativa de la reacturación electrónica en control gas, que lo hicimos con un partner. Eso nos abrió la puerta a generar un ecosistema de aplicaciones, de partners, de socios tecnológicos que nos ayudaron a potenciar las características de nuestro sistema sin tener que nosotros mismos desarrollarla. Para nosotros ha sido básico y no podríamos tener hoy el tamaño que tenemos y la cantidad de clientes y grupos y estaciones y países que tenemos y atendemos sin todos nuestros partners. Y dentro de esa categoría de partners, no solamente menciono a los aliados estratégicos, sino también a algo que empezó mucho antes, en el año 2000, que fue nuestra estrategia de tener canales, empresas de tamaño similar o tal vez un poco menor a nosotros, que localmente daban servicio, venta, capacitación e instalación de todos nuestros productos de manera local, en los distintos estados de la república. Y eso es lo que nos permitió, a su vez, estar muy cerca de los clientes, a pesar de nosotros estar en la Ciudad de México. Pablo, considerando el escenario actual sobre la importancia que tiene la sostenibilidad y el cambio climático, y sobre todo en esta transición hacia energías más limpias, ¿cómo se está posicionando Atio Group para liderar en el tema de sostenibilidad a la industria del combustible? Bueno, ahí el escenario es un poquito más complejo y depende también de los distintos nichos. Por ejemplo, nosotros no solamente estamos en lo que se conoce como el retail de las estaciones de servicio, sino también estamos en industrias, estamos en aeropuertos, y cada sector tiene sus particularidades. Por ejemplo, en el caso de nuestro producto Fuelgate, con el tema de la administración de combustibles a pie de avión en los aeropuertos y en sus plantas de almacenamiento, la tendencia en ese sector hacia energías más limpias o energías renovables o menor impacto al medio ambiente, están muy enfocadas en lo que se llama SAF o Sustainable Aviation Fuel, que no es más ni menos que los combustibles tradicionales, combinados o mezclados con ciertas proporciones de biocombustibles o de combustibles sintéticos para vivir el impacto. En ese sentido, la industria y lo que nosotros hacemos no se afecta de manera significativa, pero sí nos implica mejorar características de nuestro sistema para justamente llevar la trascendibilidad de esos combustibles y poder medir la disminución del impacto al medio ambiente por el uso de combustibles menos agresivos para el ambiente. Desde el punto de vista de la movilidad terrestre, ahí sí tenemos el reto por la migración a autosíbridos y eléctricos, desde el punto de vista de los híbridos, eso hace que nuestros clientes tengan menor consumo de combustible porque los autosíbridos consumen mucho menos y desde el punto de vista de los eléctricos, están desarrollando alternativas para la integración de cargadores eléctricos que permitan el despacho de energía eléctrica en sus estaciones, sitios, en extrolineras o en las mismas gasolineras, en espacios preparados para eso. Nosotros hemos estado trabajando con distintas marcas buscando viabilidad en distintos proyectos. Hoy en México la mayor inversión la realizan instituciones de gobiernos o mismas empresas privadas que hacen flotas completas para distintas compañías y el volumen de proyectos que podemos tener para esas nuevas energías todavía es incipiente, pero estamos trabajando con muchos proveedores y con muchas marcas para poder llevar nuestros controles y nuestros sistemas a esas nuevas energías que vienen en camino. En México estamos relativamente lejos comparados con el resto del mundo a esas realidades por el simple hecho de nuestra infraestructura, nuestro parque vehicular, siguen creciendo el número de gasolineras, cada año sigue creciendo el número de vehículos cada año, entonces es algo que si bien hay compromisos internacionales y fechas perfectamente establecidas para cumplir con esos compromisos, nos queda un largo tramo para terminar de adecuar nuestras soluciones a las nuevas energías. Pablo, otro tema que ha sido fundamental es que ATEO Group ha sido reconocido durante los últimos años por su excelente ambiente laboral y por las oportunidades de crecimiento profesional que otorga a su personal y a sus colaboradores. ¿Cuál es la filosofía que ustedes tienen para fomentar un ambiente de trabajo positivo y productivo? Bueno, parte de nuestra visión, que tiene dos elementos imprescindibles, una es la especialización en combustible y otra es nuestro foco en el talento humano y en el servicio al cliente. Con ese foco que tenemos en nuestra visión, hemos estado permanentemente buscando las mejores prácticas para ambas cosas, para cómo manejarnos en el ambiente laboral con todos nuestros colaboradores y a su vez cómo llevar eso a un buen servicio al cliente. Es así que estamos constantemente certificándonos, auditándonos, generando dinámicas y políticas que beneficien al bienestar de todos los que aquí elaboramos para que eso rebunde en mayor productividad y en mejor servicio al cliente. Por esas razones, estamos constantemente siguiendo los procesos de Great Place to Work, estamos siguiendo los procesos de Service Desk Institute que nos enfocan más al cliente, pero también nos transmiten mejores prácticas para la convivencia y el trabajo en equipo que hacemos aquí en Atio. A su vez, siempre hemos estado invirtiendo en todo lo que tenga que ver con esa mejora para que cada colaborador tenga todos los elementos tangibles e intangibles que los lleven a hacer su trabajo disfrutado y por ende con mucho foco al cliente por tener ese confort que buscamos siempre dar en todas las áreas en las que tenemos que desarrollarnos laboralmente, tanto físicas como de percepción, de beneficios, de todo lo que implica un buen ambiente laboral. Pablo, mirando hacia el futuro, ¿cuáles son las principales metas y desafíos para Atio Group en la próxima década? Pues como lo decías recién, nuestro gran punto de infección es el tema de las energías alternativas y ese es nuestro mayor reto y nuestro mayor foco para el futuro, poder estar en línea con todas las tecnologías que tengan que ver con la energía y todo tipo de combustibles y no solamente todo tipo de combustibles, porque lo que hacemos también nos ha llevado a, por ejemplo, analizar proyectos de automatización en el control de agua. Entonces, como tú sabes, el agua cada día se pone como un bien más escaso y más valioso y también estamos enfrentando ese tipo de proyectos. Entonces, de cara al futuro, nuestros próximos años, es seguir con la innovación tecnológica que tiene que ver con la automatización de todo lo que hacemos hoy para la administración de combustible, y también sumar todas las energías alternativas que están tomando masa crítica. Y no solamente las que hoy ya vemos en la calle, porque así como hace unos años la tendencia eran los vehículos eléctricos o híbridos y hoy ya los vemos de manera más natural en la calle, también es una realidad que cada día nos alcanza más rápido todo el tema del hidrógeno. Entonces, son diferentes energías, diferentes alternativas que nosotros tenemos que ir contemplando en nuestras soluciones y ese es nuestro foco y nuestro reto para el futuro. Como último punto, te pediría, por favor, que nos dejes con un mensaje final sobre el 30 aniversario de Actio Group. Bueno, en primer lugar, para nosotros es un orgullo poder cumplir 30 años con un crecimiento exponencial de una empresa que nació con un par de personas en una pequeña oficinas en una pequeña oficina de la zona rosa y hoy, 30 años después, estamos con más de 200 colaboradores en nuestro corporativo aquí en la Torre Nomecar, en piso 22, 2.000 metros cuadrados para atender a nuestros clientes y para la incomodidad de nuestros colaboradores, oficinas en Miami, en Buenos Aires, clientes prácticamente en todos los países de la región. Y eso, pues, nos llena de orgullo por lo logrado y nos llena de responsabilidad por todo lo que tenemos que seguir haciendo para atender a nuestros clientes de manera acorde a las expectativas que ellos tienen de nosotros como líderes. Con el agradecimiento infinito a todos nuestros colaboradores, distribuidores y distintos aliados estratégicos que lo hacen posible porque sin ellos no tendríamos el tamaño que hoy tenemos y no tendríamos el alcance que hoy tenemos para llevarle nuestros servicios y nuestros productos al mercado mexicano, latinoamericano en general. Y como siempre, el combustible mueve al mundo y ya que mueve al mundo el combustible y con todas las alternativas y variantes que vengan en el futuro, aquí vamos a estar haciéndole la vida fácil a nuestros clientes en su mejora de los negocios, en el cumplimiento regulatorio y en la satisfacción de los consumidores que asisten a buscar algún tipo de energía o combustible en sus estaciones. Pablo Gualdi, CEO de Atio Group, muchísimas gracias por este espacio. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en una entrevista más de Energy News y de Energy and Commerce. Yo soy Aldo Santillán, director editorial. Los espero en una próxima emisión. Gracias por ver el video.